Siempre me llama la atención la historia de María Magdalena Una mujer que tuvo un pasado muy malo, muy malo Era una mujer que era amante de muchos hombres Una mujer que no tenía reputación ninguna Una mujer que fue abandonada por la sociedad Pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo Y ella pudo dejar su pasado a un lado Y abrazar la gracia, la misericordia y las promesas Que Cristo Jesús le ofrecía Fue precisamente a esta mujer a quien Dios le entregó El mensaje de la resurrección Y hoy hay un nuevo comienzo para ti en Cristo Jesús En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17 Todo el mundo leyendo la Biblia Juan capítulo 3 versículo 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Cristo no vino para condenar al mundo Sino Él vino para que el mundo sea salvo por Él Él vino para salvar al mundo Ya el mundo estaba condenado Ya el mundo estaba en tinieblas Ya el mundo estaba mal con Dios Sin embargo Dios en su gracia y en su misericordia Mandó a su Hijo como Salvador Ahora esa palabra ahí que dice para salvar al mundo Significa que hay un futuro mejor Significa que hay un nuevo comienzo Y significa que hay un nuevo camino Él es el Dios que nos aparta De las cosas que nos pueden hacer daño Él no vino a condenarte La condenación está Número uno porque nacemos en un mundo caído En un mundo donde el ser humano le dio la espalda a Dios Y vino la consecuencia del pecado Por eso hay tanta maldad en este mundo No es porque Dios sea malo Es porque nosotros le damos la espalda a Dios Le hemos dado la espalda a Dios Pero Él no vino a condenar El Evangelio no es el mensaje de condenar al pecado De juzgar al pecador Ya un pecador fue juzgado El mensaje del Evangelio es el mensaje de un Padre que perdona De un Padre que te ofrece una nueva oportunidad Y de un Padre que no importa el pasado que tú hayas tenido Él tiene poder para sanar tus heridas Y Él tiene autoridad para perdonar tus pecados El único fracaso de un cristiano Es un cristiano que se rinde Que se da por vencido Y que se aferra a sus errores Y que se aferra como víctima a lo que le hicieron En el libro de Isaías capítulo 12 versículo 12 Aquí Dios es salvación mía Me aseguraré y no temeré Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová Quien ha sido salvación para mí Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación Y diréis en aquel día Cantar a Jehová Aclamad su nombre Haced célebres en los pueblos sus obras Recordar que su nombre es engrandecido Cantar salmos a Jehová Porque ha hecho cosas magníficas Se ha sabido esto por toda la tierra Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti El Santo de Israel Yo quiero decirte que antes de que tu pasado existiera Ya él estaba en medio de ti y tú en medio de él Porque él es el Dios que te soñó y te formó En el vientre de tu mamá Vivir en el pasado es vivir en un cementerio Sabes en la Biblia está la historia de José Todos conocen la historia de José La voy a repasar rapidito José fue abandonado en el desierto por sus hermanos Lo golpearon, lo dejaron tirado Herido, literalmente sus hermanos mayores Le hicieron esto y en el desierto para que se lo comieran las bestias Sin embargo fue recogido por un mercader de esclavo Fue vendido como esclavo Fue llevado a Egipto Una nación extraña Pero allí en Egipto Dios lo bendijo Allí cuando el hombre le dio la espalda Cuando el hombre lo traicionó Por hacer el bien, por honrar a Dios Lo metieron preso Pero aún en la cárcel Dios lo bendijo Porque lo único que tú necesitas Es que Dios esté contigo Pero José su pasado controlaba su mente Su pasado controlaba su corazón Las heridas de lo que le hicieron sus hermanos Las consecuencias de hacer el bien Delante de Dios que lo llevaron a la cárcel Todo eso confundía el corazón de José Pero un día José tenía la unción del Espíritu Santo Y profetizó al rey Profetizó al principal, al presidente Y eso lo colocó en un lugar de autoridad Dice la Biblia que llegó a ser A ser el segundo en comando en todo Egipto Egipto era el imperio mayor del momento Era el que tenía el alimento El que tenía la riqueza Él llegó a ser el segundo en comando Y era hebreo Y ahí conoció una muchacha bien linda Y se casó Y su primer hijo le llamó Maneses Que significa olvidar Y su segundo hijo le llamó Efraín Que significa avance Cuando tú aprendes a olvidar tu pasado Cuando tú decides olvidar tu pasado Tú vas a avanzar Efraín significa prosperidad Frutificación y avance Hoy tú vas a olvidar lo que te hicieron Dígame amén ahí No pero pastor usted no entiende Todo lo que me hicieron Pero yo entiendo el Dios que sana El Dios que restaura El Dios que tiene un futuro mejor para ti Yo entiendo el poder de la sangre Yo entiendo lo que es la unción Del Espíritu Santo Yo entiendo lo que es la misericordia de Dios Yo entiendo lo que es la autoridad de Jesús Y no haya herida que Él no pueda sanar No hay pasado que Él no pueda borrar No hay situación que venga a tu vida Que su amor haga Que esa situación se torne para tu propio bien Así como le pasó a José ¡Gracias!